Es muy satisfactorio contar con su presencia para observar la explicación de un segundo ejercicio en el que se averigua el trabajo cuando se aplica una fuerza que forma un ángulo con el vector del desplazamiento. Apreciemos lo que nos dice este segundo ejercicio. Calcular el trabajo realizado por un niño que mueve un carrito aplicando una fuerza de 75 newton para moverlo 1.5 metros y el ángulo de inclinación de la fuerza es de 35 grados. La primera parte del procedimiento es graficar el diagrama de cuerpo libre. Este cuadro nos está representando el carro. Aquí trazamos el vector de la fuerza que es de 75 newton. Luego trazamos el vector de desplazamiento o cambio de posición que es de 1.5 metros. Quiere decir que el cambio de posición resulta de la diferencia entre la posición final y la posición inicial del carro que viene a ser de 1.5 metros y este viene a ser el valor del ángulo formado entre el vector del desplazamiento y el vector de la fuerza. Para averiguar el trabajo aplicamos la fórmula la cual dice que W que es la primera letra de la palabra inglesa work, trabajo, es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento o cambio de posición del cuerpo y multiplicado por el coseno del ángulo que se está formando entre estos dos vectores. En estas tarjetas aparece el enlace de un tutorial donde se explica el concepto de trabajo y la explicación de un primer ejercicio. Además otros tutoriales de su interés e inclusive una lista de reproducción de física donde se encuentran varios tutoriales sobre diversos temas de la física. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Antes de resolver el ejercicio explicaremos de dónde surgen estas variables para hallar el trabajo. Debemos recordar que un vector cuando está inclinado está constituido por dos componentes una primera que es horizontal identificada componente sub x y la otra componente vertical identificada como componente vertical o componente f sub y. Se aprecia que entre el vector fuerza y sus componentes se forma un triángulo rectángulo y para este ejercicio el ángulo de inclinación en esta parte es de 35 grados. Para calcular el trabajo en este ejercicio se tiene en cuenta el valor de la componente horizontal y no se tiene en cuenta el valor de la componente vertical. Esto se debe a que la componente horizontal tiene la misma dirección y el mismo sentido del desplazamiento. Esa es una condición fundamental para hallar el trabajo. En cambio la componente vertical no se tiene en cuenta para hallar el trabajo porque esta tiene una dirección diferente al desplazamiento. Todo el valor del vector fuerza se tendrá en cuenta única y exclusivamente cuando el vector desplazamiento tiene la misma dirección y el mismo sentido de la fuerza o sea que el ángulo entre ellas es de 0. La segunda parte del procedimiento es averiguar el valor de la componente horizontal y esto se puede hacer utilizando de este triángulo rectángulo la función coseno de este ángulo. Recordemos que el coseno de un ángulo es igual a la división o relación entre el lado adyacente del triángulo dividida por la hipotenusa. En este triángulo el lado adyacente es la componente f sub x y la hipotenusa es el vector fuerza. De estas tres variables que se relacionan en esta función conocemos el coseno del ángulo y también conocemos el valor del vector fuerza. Desconocemos el valor de la componente horizontal. Para hallar el valor de f sub x la despejamos y pasamos la fuerza a multiplicar al coseno de alfa. En este caso el trabajo es igual al producto de la componente horizontal por el desplazamiento. Podemos reemplazar la componente f sub x por esta equivalencia quedando que trabajo es igual a la fuerza por el coseno de alfa fue este el reemplazo multiplicada por el desplazamiento. Durante todo este procedimiento hemos demostrado por qué en este caso el trabajo es igual al producto de estas variables. Como ya conocemos los valores de la fuerza, del cambio de posición y del ángulo podemos hacer el reemplazo de ellos. Con una calculadora científica averiguamos el coseno de 35 y nos da 0,82 y al realizar toda esta operación obtenemos como resultado que el trabajo es de 92.25 julios o joules. La interpretación de este ejercicio es la siguiente. Cuando este niño aplica una fuerza inclinada inclinada de 75 N, de ellos solamente se tiene en cuenta para hallar el trabajo la componente horizontal la cual tendrá un valor de 61.5 N. Este resultado sale de multiplicar la fuerza que es de 75 N por el coseno de 35 que es 0.82. 75 por 0.82 nos da 61.5 N. Y que esta fuerza al ser multiplicada por el desplazamiento sea 1.5 también nos dará 92.25 J. En la parte inferior de este tutorial en la descripción se encuentra el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en Youtube el canal comoaprendermás.com o la página web www.comoaprendermás.com